Bueno, la película es una bonita historia, creo que la familia habrá de identificarse con los personajes, es una historia que habla de la unión familiar, que habla de muchos valores, que a veces la familia se dispersa mucho y a veces los objetivos económicos trastornan un poco la realidad y el sentido de la familia, el sentido de unidad, el sentido de solidaridad. Esta familia, que es la familia Morales, pierde ese norte, hacen un mal uso de unos fondos que reciben por una herencia del jefe de la familia y entonces se ven compelidos a irse a un barrio, a un barrio de Santo Domingo y entonces ahí comienzan las transiciones de esta gente que está acostumbrada a vivir dentro de la opulencia, dentro de la arrogancia, con un nivel de prepotencia importante, irse a un barrio deprimido de la provincia de Santo Domingo a encontrarse con todas las carencias, con toda la precariedad propio de los barrios de la República Dominicana y de cualquier parte de Latinoamérica. Entonces ahí comienza a apreciar el verdadero significado de la vida, la solidaridad de los vecinos, la consecuencia que tiene la gente frente a la calamidad y al problema que tiene el compañero, que tiene el vecino, que tiene el relacionado y en función a eso construimos la historia en un ambiente humorístico, pero con un bonito mensaje de la unión y del sentido que debe tener la familia, el padre, la madre, los hijos, los hermanos. En el 2013 se hizo la película mexicana Nosotros los Nobles. Esa película fue muy exitosa en México, inclusive los productores de esa película son los que hacen la serie de Netflix, El Club de los Cuervos, que es una serie humorística también. Hay una base, como cualquier historia, que usted puede tomar una premisa y desarrollarla de manera distinta. Si usted ve esta película, no guarda relación con Nosotros los Nobles, ni con la versión colombiana que se llama Los Malcriados, que es la versión colombiana que realmente en el crédito de la versión colombiana dice, inspirada en Nosotros los Nobles. Este caso no es así. Pobres Millonarios es una familia que recibe el dinero y cae verdaderamente en la pobreza. Nosotros los Nobles, si usted la ve, es una familia que el padre le hace creer a la familia que cayeron en pobreza y es un argumento que aunque se hace de manera efectiva, no es sustentable en una hora y media y menos con este nivel de comunicación que tenemos. Que un hijo no pueda decir, que no puede identificar ni con un amigo ni con un relacionado que su padre no le está hablando la verdad, creo como que hoy día ya ese no es un argumento que se puede sustentar. Por consiguiente, así como usted se encuentra con muchas películas de robos de banco, se encuentra con muchas películas con cortes románticos de parejas que se van, que se enamoran, usted puede tener una premisa que pueda coincidir, pero la base de la película, los personajes que están y todo lo que se desarrolla es completamente original y distinto y con un estilo dominicano y un estilo nuestro, el humor y la característica de lo que vamos a presentar. Bueno, yo soy muy respetuoso de todo aquel que opina sobre una película nuestra. Todo lo que hacemos siempre lo ponemos a consideración. Hacemos un programa de televisión y la gente tiene la oportunidad de verlo, tiene la decisión de verlo o no verlo. Ponemos a consideración la película y la promovemos. A partir de ahí el público toma su determinación de ir o no ir. No tiene un carácter de obligatoriedad que la gente vaya al cine. Usted no quiere, no le interesa la película, no le llama la atención, usted simplemente no va y a partir de ahí no ocurre más nada. Soy muy respetuoso de todo el que opina sobre el trabajo que nosotros hacemos. A partir de ahí uno toma y deja. Entiende, hay cosas y aspectos a mejorar, siempre vamos a mejorar. Posiblemente usted es mucho mejor ahora y mucho más eficiente con las entrevistas que cuando empezó a hacer entrevistas. Usted escribe mejor que como escribía antes cuando empezaba a escribir. Por consiguiente, todos los profesionales en algún momento de la vida creo que vamos a un proceso de evolución y si usted toma como punto de referencia la primera película y la más reciente, bueno, hay un avance. Hay un avance desde el punto de vista actoral, hay un avance desde el punto de vista de los guiones, hay un avance desde el punto de vista técnico. Todo va avanzando y todo va mejorando, todo siempre se puede mejorar, pero real y efectivamente estamos en un proceso de evolución.